Sí, ok, ya, ok, ya, ya. Hola, buen día, mi nombre es Daniel Sánchez Guzmán, soy profesor del posgrado de física educativa en el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico Nacional. Y estamos aquí ahorita en el taller de nuevas tendencias en el vigésimo segundo, o el vigésimo primer de ayer en las nuevas tendencias en la ciencia de la física. Gracias, doctor. Bueno, la primera, nos gustaría saber qué tal le parecieron las conferencias de este taller. Las conferencias fueron muy buenas, es importante que la interacción entre colegas de distintas partes del mundo se dé, ya que nosotros, como México, y de acuerdo a los indicativos de la OCDE, tenemos problemas de aprendizaje que necesitamos abatir, que necesitamos reducir, y tenemos que resolver esos problemas. Este tipo de foros permite que colegas de otras partes del mundo intercambien experiencias como nosotros, y podemos ver que los estudiantes a nivel mundial reúnen ciertas características que se han visto reportadas por otros colegas. Esto nos ayuda, como México y como colegas, a que veamos que no estamos solos en esta parte de la ciencia de la física, y que tenemos que trabajar bastante en la resolución y el interés de los estudiantes por las asignaturas por los temas en la enseñanza de ciencias, en ciencias principalmente. Doctor, algo que le haya gustado, que es lo que más le gustó del taller. Todo ha sido muy interesante, todo ha estado muy bien organizado. Creo que yo sí me he llevado una buena dirección de este taller, en todas estas ediciones, como todo en la vida va perfeccionando. Y cada vez que venimos nosotros aquí al taller, vemos algo novedoso, vemos algo nuevo, y también vemos a nuestros colegas. A lo mejor es un foro para reencontrarnos con nuestros colegas y poder intercambiar las experiencias. De todo este curso, detalle que llevamos, ¿qué usted piensa que es lo que aprendió en esta edición? ¿Qué es lo que se lleva de esta edición? Siempre hay aprendizaje. El aprendizaje en esta nueva edición, yo creo que el reaprendizaje podríamos manejarlo, fue un poco la aportación de Mazur. Él nos permitió, o nos ha dado una pauta, a ver de que, aunque nos vemos después de cierto tiempo, siempre hay cosas nuevas. Cosas nuevas que aprender y cosas nuevas que incorporar. También todos los colegas que estamos aquí, que hemos venido, tanto nacionales como extranjeros, cada vez vamos mejorando nuestra práctica docente y nuestra didáctica con los estudiantes, que es lo que nos interesa, para que ellos se interesen más en la parte de ciencias. Y este foro ha sido muy bueno y muy interesante, ya que nos ha permitido expandir este tipo de relaciones y esperemos que a futuro se integren más compañeros. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Hasta luego.